Este domingo no os perdáis las mañanas divinas de Dr. Edgar en Divinity. Os voy a enseñar a elaborar y a personalizar una tarta de cumpleaños. ¿Os imagináis la cara que pondrá quien la reciba? ¿Qué? ¿Se te ha hecho la boca agua, no? Pues no te pierdas la receta completa en las mañanas divinas de Dr. Edgar este domingo en Divinity. Gracias.